Hola Orlando Que lindo verte Fernando Igualmente Que alegrón que me haces Como te va Esto es único, va a ser inolvidable Que alegría de verte Orlando Como estas, como van tus cosas Bien Hoy es uno de los días mas felices de mi vida Porque vos tambien me estas acompañando En este momento tan lindo Que la verdad que te extrañamos y bueno y verte a vos siempre con tu cámara y sacando fotos es una alegría toda familia del distrito tiene una foto tuya Orlando así que quería mandarte un fuerte abrazo, un feliz cumpleaños y nos vamos a ver acá seguramente, en algún momento nos vamos a ver Orlando y te quiero mucho Orlando, te queremos mucho en el distrito así que un fuerte fuerte abrazo te quiero mucho, te has hecho muy feliz y en algún momento me voy a hacer una escapada para abrazarte sí, con todo gusto Orlando está bárbaro Orlando